Hola mujeres y pequeñas tortuitas, hoy en Aprende Juegar vamos a ver un vídeo sobre los tipos de deportes que podemos encontrarnos. Hay muchos diferentes, os he puesto algunos ejemplos. En primer lugar tenemos las carreras. Esta se hace de forma individual, bien en pista o por las calles, también se puede hacer en grupo. Otro de los deportes, tenemos el esquí. Es un deporte que se lleva a cabo en la nieve. Para ello necesitaremos ropa de abrigo ya que hace mucho frío. También necesitaremos unos esquí para deslizarnos con la nieve. También tenemos el baloncesto. Este se juega en una cancha. Con dos equipos, dos canastas y un balón. Se puede hacer de forma individual, pero es más divertido con los amigos. Aquí tenemos el voleibol. Este deporte se hace en la playa. Se necesitan dos equipos, una red y una pelota. También hay el voleibol normal que se hace en pista con las mismas cosas. Aquí tenemos el bufet. Este se hace en el barrio. A lo mejor necesitaremos una moda de baile y un torre especial para introduzarnos en el fútbol. Aquí tenemos el fútbol. Este se hace en un campo, bien de césped o de pista. En dos equipos, tres porterías, un balón y un árbitro. También hay que animar mucho a los equipos de fútbol. También tenemos el tenis. El tenis, este se hace en una pista dividida en dos partes. Con una red, una pelota y cada jugador tiene que tener una raqueta. También hay árbitro. Y por último, tenemos el fútbol. Este es el buebo. El fútbol se hace para ayudar y para relajarnos en un mundo de vista. Y el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Muy bien, mi pequeña tortuguita. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, mis tortugas.